14 años de tradición enmarcan la exposición artesanal realizada en las instalaciones del almacén Éxito Panamericana. Llevamos posesionados aquí en el Éxito Panamericana hace 14 años, desde que está fundado el Éxito, llevamos la 14ª versión artesanal. La industria licorera del Cauca ubicó un stand de degustación con los excelentes productos de la ILC. Todos los años son los pioneros aquí en la Muestra Artejanal del Cauca, prestándonos el servicio con las carpas y las vallas de publicidad. Pueden encontrar aguardiente tradicional, aguardiente sin azúcar y, por supuesto, el nuevo producto de la industria licorera del Cauca, el ron gorgona, 8 años de añejamiento. Los escarchados son un producto de la industria licorera del Cauca que lleva más de 100 años en el mercado. Hay de menta, anís y curazao. Es un proceso totalmente artesanal. Invitamos a todas las personas a que lo prueben porque son los únicos escarchados en América. Todos los productos de la industria licorera del Cauca los encontrarán en la cadena de almacenes Éxito de Popayán. El éxito desde el día de hoy está exhibiendo las cremas, los escarchados. Invitamos a toda la ciudadanía y a los turistas para que se acerquen y puedan adquirir este producto en Éxito. No se siente, es que no se haga como aguardiente, como de buena agüita, ¿verdad? ¡Qué rico! El exceso de alcohol es perjudicial para la salud.